Nosotros somos del NAVAL, con los del Naval no se puede, C-A-R-N-E-R-O, está fuera de control, mi equipo es el más cabrón. Nosotros somos del NAVAL, con los del Naval no se puede, C-A-R-N-E-R-O, está fuera de control, mi equipo es el más cabrón. Este año ya nos toca, solo a Dios le pido, que no se me haga el loco, danos lo merecido. En línea recta siempre vamos, este barco va fluido, Cuchito nos protege, estamos bendecidos, me ha dicho un pajarito, de segunda ya salimos. Caretis se le olvide que desde el 53 ya la partimos, que desde el 53 ya la partimos. Sigo haciendo el himno, para mí un honor, un momento de buen hijo, el padre con el hijo, el nieto con el yayo, no me callo. Mi equipo, mi barrio, los verdaderos gallos, no hay fallos, solo nos queda primera. Abuela, que subimos, que rompimos la barrera, que rompimos la barrera, con mi liriqueo no hay quien pueda, me muera. Si este año no se sube, yo dejo mi carrera, si este año no se sube, yo dejo mi carrera, la confianza es plena. Tengo la bolsa de pipa preparado pa' la escena, en Mariano González llegó la cosa buena. Dame la razón porque veo que no te enteras, yo soy de Don Juan a la combi, llegas. Nosotros somos del NAVAL, con los del NAVAL no se puede, C-A-R-N-E-R-O, está fuera de control, mi equipo es el más cabrón. Ya no es el equipo, esto es la familia, es algo fino, como un Vega-Sicilia, cosas de destino me pusieron en esta línea. Y es el tercer año que estoy matando la puta liga, Navalcaneros Biblia, Navalcaneros Biblia, es algo inigualable. Mi uña y mi fratelli, el chalet, os lo he puesto en esta calle. Nosotros somos del NAVAL, con los del NAVAL no se puede, C-A-R-N-E-R-O, está fuera de control, mi equipo es el más cabrón. Nosotros somos del NAVAL, con los del NAVAL no se puede, C-A-R-N-E-R-O, está fuera de control, mi equipo es el más cabrón.